Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, señores. No les escucho. Buenas noches, Denise. Gracias, gracias. Muy bien, vamos a dar inicio a una jornada más. Bienvenidos a todos, esperando que se encuentren muy bien. Hacen falta todavía algún. Vamos a a darles un pequeño espacio, ¿Verdad? Mientras se van incorporando a les acabo de compartir los que vamos a utilizar, ¿Verdad? Ahí les puse el de la temática relacionada a esta sesión, y pues hemos incorporado ahí un plus, ¿Verdad? Que vamos a estar utilizando. Bien, todavía hacen falta algunas personas, ¿Verdad? Esperando, pues, que se agregando, ¿Verdad? En lo que vamos conectándonos, y pues, de la misma manera, ustedes, los que ya están listos, se van acomodando, preparando el archivo que vamos a utilizar. Muy bien, vamos a pasar lista, ante todo, para ir ya dando inicio. Nada más preparamos acá en la lista de asistencia. Nada más preparamos acá en la lista Muy bien, vamos a pasar lista, entonces, Alejandro Miguel, Alma Carolina, César Mauricio. Presente. Clara Luzas. Presente. Claudia Ivette. Presente. David Alexander. Erika Mercedes. Erika, ah, ahí va entrando ahorita. Erika Mercedes, ahí va entrando. Jorge María. Gadiel. Presente. Gracias. Gracias. Gadiel Jeremías, ahí va ingresando. Gustavo Adolfo. Jonathan José. Luis Alfredo. Presente. María Guadalupe. María Magdalena. Ernesto. Gracias. 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 Rosibel Ventura. Presente. Sonia Maribel. Sonia Evelyn. Yesenia. Presente Sonia Maribel y Denise. Ok, ahorita. Presente Denise, Yesenia. Ok. Muy bien. Estamos ahí. Bien, vamos a revisar entonces el objetivo para esta jornada, ¿verdad? Siempre acorde al progreso, ¿verdad? Que se tiene pues dentro de la plataforma. Sí, ya le puse la asistencia. Como vi que entró, ya de una sola vez se la apliqué. Gracias. O no sé si va a comentar algo. No, estamos bien. Vale. Perfecto. El objetivo, ¿verdad? Para esta jornada, como estábamos mencionando, pues va acorde al progreso, va acorde tanto al material de apoyo como al material didáctico que ustedes tienen, ¿verdad? En sí, dentro de lo que es la plataforma y pues que cada uno de ustedes debe de ir avanzando, ¿verdad? Para completar las 40 horas de lo que es la capacitación. La parte práctica, la parte introductoria, el acompañamiento, pues que su facilitadora lo provee y luego pues ya lo que son en sí las evaluaciones que usted debe de irlas realizando y de esa manera obtener su calificación al final de este webinar. Para terminar, checando, ¿verdad?, el progreso sí es preocupante, ¿verdad? Porque hay muchas personas que ni siquiera, ¿verdad?, se han tomado el desarrollar, ¿verdad?, las pruebas. Los laboratorios son cortos de cinco preguntas, ¿verdad?, que están de la mano con los conceptos, con la introducción, pues que se da tanto en lo que es la temática como en lo que yo refuerzo acá en la hora clase. Así es que tómenlo, por favor, ya prácticamente va quedando semana, una semana y un par de días, y pues el examen de mitad de curso que ya está activo, ¿verdad?, son unas cuantas personas quizás contándolos con los dedos quienes lo han hecho. Así es que reitero en esa parte. Sesión número 13, señores, vamos a revisar el objetivo, y dice, ¿verdad?, que el objetivo de hoy se trata, más que todo, de implementar una herramienta de protección, ¿verdad?, de la información, de los libros que nosotros tengamos dentro de las hojas de cálculo. Recuerde que en Microsoft Excel, a nivel general, el libro lo es todo, es una estructura, ¿verdad?, porque dentro del libro están las hojas de cálculo que usted va a administrar. Así como usted puede tener una hoja de cálculo dentro de un libro, yo puedo tener 10, 15, 20 hojas de cálculo de diversidad de información, una planilla de pagos, un inventario, un balance general, un control de ventas, la planilla de los primeros trimestres del año, una comparación, etcétera. Entonces, puede ser que se llegue un momento que ese archivo sea tan valioso para mí que tal vez en un instante mi computadora pues tenga que ser utilizada por otro usuario, o que yo tenga que compartir ese libro de trabajo a diversos colaboradores de mi empresa. Entonces, yo puedo proteger tanto el libro de manera general como la información de ciertas hojas de cálculo para que no venga el usuario A a querer borrarlo, para que no venga el usuario B a querer modificar algún detalle, para que no venga el usuario C a checar las fórmulas o funciones que yo he aplicado para mis bases de datos. Entonces, ¿verdad? Se puede dar el caso, que usted pues tenga información confidencial que no desee que se la visualicen, ¿verdad? O, en todo caso, que se las modifiquen. Entonces, vamos a revisar, ¿verdad? Cómo se manipula esta herramienta, ¿verdad? Mediante el siguiente proceso. Ahora, ¿qué es la protección y la seguridad dentro de lo que es Microsoft Excel? ¿Tal vez me ayude en la lectura, Flor? Protección y seguridad en Excel. Excel permite proteger su trabajo, ya sea evitando que otro usuario abra un libro sin contraseña, con acceso de solo lectura en un libro, ya sea protegiendo una hoja de cálculo para que no se elimine accidentalmente las fórmulas. En este tema, se explican las distintas maneras de usar las opciones principales para proteger y distribuir los archivos de Excel. Muy bien, eso indica que para proteger, pues, necesito una contraseña. Para proteger, ¿verdad? Yo necesito establecer, ¿verdad? De manera manual, configurar mi archivo para asignarle, pues, una contraseña, contraseña y de esa forma, ¿verdad? Hacer que mis hojas estén protegidas. Como mencionaba, se puede dar el caso, ¿verdad? Que yo tenga diversos colaboradores en mi empresa y, pues, alguno tenga acceso a mi libro. Y, pues, yo puedo proteger para que él o ella, ¿verdad? No elimine ciertas hojas de cálculo que yo ya tengo, ¿verdad? Entonces, si esto es en cuanto a la protección y seguridad del archivo. Ahora, aquí yo tengo una advertencia muy importante, ¿verdad? Se puede dar la situación de que usted maneje diversas contraseñas, ¿verdad? A veces eso nos pasa. La contraseña del correo, la contraseña del celular, la contraseña de la plataforma X, la contraseña de la red social, la contraseña del Instagram, etcétera, ¿verdad? Y otras contraseñas que se estén manejando. Entonces, algo importante aquí, ¿verdad? Advertencia. Si olvida o pierde la contraseña, Microsoft no puede recuperarla. Esto no es como cuando usted crea un correo electrónico y le pide por ahí una palabra o frase o le hace una pregunta. ¿Cuál es el nombre de tu mascota? O ¿Cuál es tu último número de teléfono? O usted ancla esa contraseña al teléfono, ¿verdad? Como a veces nos suele suceder, ¿verdad? Sobre todo ahora con las cuentas de correo electrónico que usted puede añadir o anclar o vincular, ¿verdad? A su número de teléfono y que le mande un mensaje para verificar si es usted o no. No, aquí Microsoft no lo hace. Si usted olvida, si usted pierde la contraseña, Excel no se la va a recuperar. No debe asumir que solo porque se protege un libro o una hoja de cálculo con una contraseña, ojo, esto va a ser seguro. Vea de que siempre, ¿verdad? Hay más de una o que otra persona, ¿verdad? Que se sabe sus manías por ahí, ¿verdad? Y tienden a... Averiguar, ¿verdad? Las contraseñas que se aplican. Entonces, siempre es importante pensar dos veces antes de distribuir libros de Excel que tengan información personal, como números de tarjeta de crédito, números de seguro social, identificación de empleados, entre otros. Usted debe tomar en cuenta qué tipo de contraseña y guardarla en un lugar seguro, ¿verdad? Tener tal vez una libreta donde va a asignar esa contraseña. La protección a nivel de hoja de cálculo no está pensada como característica de seguridad. Nos dice, simplemente impide que otros usuarios modifiquen celdas bloqueadas. ¿Qué indica esto? Que hay dos tipos de contraseña. Una contraseña de apertura de libro. ¿Sí? Que no... Yo no puedo ir, por ejemplo, a la computadora de Flor y abrir el archivo de validación de datos. Si ella le ha asignado una contraseña, al momento que yo abra el archivo en su computadora, me va a pedir una contraseña. Esa es una contraseña de apertura. También yo puedo asignar una contraseña para proteger datos. Si tal vez Flor no le ha puesto contraseña, pero al momento que yo abra el archivo y yo quiera verificar un balance de cuentas que ella administra, ella puede tener protegida la hoja de cálculo. Voy a poder visualizar información, eso sí, pero no voy a poder modificar o alterar algún dato. Si ella ha protegido la hoja de cálculo. Si sus celdas están bloqueadas. No sé si hay alguna duda o inquietud. No dudas, para ahorita. Gracias. Usted puede, en todo caso, ¿verdad? Tanto proteger el libro como proteger la hoja de cálculo, ¿verdad? Dentro de la protección de la hoja de cálculo, también puede impedir que otros usuarios cambien el nombre de las etiquetas de las hojas de cálculo, le cambien color, va a permitir que eviten mover las hojas de cálculo, que eliminen una hoja de cálculo, inclusive. Bien, para proteger un libro, ¿verdad? Es bastante sencillo. Hay diversos procesos para poder realizarlo. Una vez nosotros estamos dentro de lo que es el archivo, vamos a poder irnos a la sección de la opción de archivo, ¿verdad? Del libro, y en la sección de información, acá usted va a poder seleccionar, proteger el libro, ¿sí? Cifrar con una contraseña. Entonces, esto de cifrar con una contraseña le va a permitir a usted, ¿verdad? Que al momento de abrir, el archivo le pida la contraseña. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace, ¿verdad? La protección del libro. Muy bien, vamos a llevarlo a la práctica. Les compartí dos archivos. Vamos a trabajar con el primero, el que se llama Seguridad de Libros. Les voy a dar el espacio para que lo abran, por si hay alguna persona que aún no lo ha hecho. Listo. Muy bien, gracias, Gabriel. Ok, si ya tenemos listo, ¿verdad? El archivo, pues se llama Concatenar. Entonces, en él, ¿verdad? Vamos a hacer la aplicación de la apertura del libro. Voy a hacer Archivo, Guardar Cómo. Verifique, por favor, yo tengo guardado este archivo acá en mi carpeta que se llama Semana 3. ¿Sí? Semana 3. Le voy a cambiar el nombre. En lugar de Seguridad de Libros, le voy a poner Protección. Perdón. Libro con Protección. O libro con Contraseña, si usted le quiere aplicar. Voy a explicar el primer proceso. Lo voy a guardar. Ahí está guardado. Bien. Para asignarle la contraseña de apertura en el menú, Archivo me lleva al Backstage de Microsoft Excel, ¿verdad? Me lleva, pues, como a la sala de entrada, ¿verdad? De lo que es el programa. Aquí usted va a elegir Libro con Protección. Dice, la estructura del libro se bloqueó para evitar cambios no deseados como mover, agregar o eliminar hojas. Ojo, esto es protección del libro. Voy a hacer clic acá en la flechita. Y aquí vamos a verificar qué tipo de contraseña voy a asignar. Entonces, acá nosotros tenemos la primera. Cifrar con contraseña. ¿Se necesita una contraseña para abrir el archivo? Sí. Que es la que yo deseo asignar a este documento. La que está aquí por defecto es proteger el libro, que es esta, mire. Proteger estructura del libro. Estructura como agregar hojas, eliminar hojas de cálculo, mover hojas de cálculo, asignarle color a las etiquetas. Esta es protección del libro. Pero la que yo voy a asignar va a ser cifrar con contraseña. Se necesita una contraseña para abrir el archivo. Hacemos un clic. Y automáticamente, ¿verdad? Me muestra esta ventana. Cifrar el contenido de este archivo. ¿Cuál es la contraseña? Yo le voy a asignar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Precaución. Ahí se lo está. Precaución. Si pierde u olvida la contraseña, no podrá recuperarla. Es aconsejable que guarde la lista de contraseñas y sus nombres en un lugar seguro. Recuerde que las contraseñas, aquí viene otra advertencia. Aparte que le está diciendo que guarde la contraseña que se asegure. ¿Cuál es? Le está diciendo, las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? Se distingue entre una y la otra. Para él son caracteres diferentes. El que yo ubique, el que yo escriba una letra A mayúscula, es diferente que yo escriba una A minúscula. Entonces, aquí son advertencias pues que se deben de tomar en cuenta. Otro aspecto importante, en ningún momento me está pidiendo una pregunta de seguridad, en ningún momento me está linkeando o creando un enlace a mi número de teléfono o a un correo electrónico o a una red social. En caso de que yo pueda utilizar alguna de estas herramientas para recuperar mi contraseña. Entonces, tengo que memorizarla o hacer, ¿verdad? Una anotación en mi libreta de contraseñas y ahí guardarla. Porque el caso se puede dar, ¿sí? Si usted pues en su empresa o en su ambiente laboral o de estudios administra varias contraseñas, ¿verdad? Y que hay que guardarla, ¿sí? Si usted maneja la contraseña de su correo, la contraseña del celular, la contraseña de la plataforma educativa de su hijo, por ejemplo. Por ejemplo, la contraseña de la plataforma de la empresa o la contraseña de su computadora, etc. Entonces, es importante haberla tomado en cuenta qué tipo de contraseña le voy a asignar. Aquí yo le puse 1, 2, 3, 4. Aceptar. Ahora le pide que repita, le solicita que confirme la contraseña. 1, 2, 3, 4. Aceptar. Ok. Mire, por aquí, ¿qué pasó? No pasó nada. Exacto. Aquí no vemos el efecto. Voy a hacer nuevamente acá guardar. Lo voy a guardar. Voy a cerrar el archivo. Ciérrelo. Uy, se detuvo el compartir. Ahora yo le voy a compartir el archivo donde tengo guardado este, 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 le voy a compartir la ventana donde yo tengo guardado este archivo. Voy a abrir seguridad. Seguridad. Gracias, Rosibel. 1, 2, 3, 4. Hago aceptar. Y ahí me aparece el archivo. Voy a volver a compartir. Esto es en el caso de la protección de apertura del libro, ¿sí? La apertura del libro en la que estoy tocando en este momento. ¿Preguntas o inquietudes? Ahora, ¿y si olvido la contraseña, Denise? ¿Cómo voy a hacer? Bueno. Ahí sí está algo complicado. Por lo menos yo hasta ahorita no he encontrado la forma de recuperar, ¿verdad? Si alguien la encuentra, pues la comparte, ¿verdad? Pero sí, si yo no abro el archivo, si yo no logro abrir el archivo colocando la contraseña, no voy a poder acceder a él. Aunque usted lo copie y lo pegue a otra carpeta, aunque usted se vaya a una versión menor o a una versión mayor, ¿verdad? Siempre, siempre se la va a pedir porque ya está definida internamente. Esta sería una manera de cómo aplicar esa contraseña. Si usted se va al menú archivo, guardar como, archivo, guardar como, acá usted, pues, selecciona dónde va a guardar el documento. Voy a examinar, por ejemplo, y pues aquí usted elige dónde lo va a poner. Le voy a poner libro con protección 2. Lo voy a volver a grabar. Libro con protección 2. Ahora, acá al lado derecho, herramientas, opciones generales. Mire, de una vez le envía la ventanita, ¿verdad? Donde usted puede asignar la contraseña de apertura y una contraseña de escritura. Es decir que, si a mí se me olvida asignarle la contraseña allá en el backstage de información, puedo asignarla acá en el espacio donde estoy grabando, en el espacio donde estoy almacenando el archivo. Sí, esa sería, ¿verdad?, otra alternativa, otra forma. Bien, la contraseña de apertura aquí está. Me pido una contraseña de escritura. Un, dos, tres, cuatro. La voy a volver a asignar. Aceptar. Vuelva a escribir la contraseña de escritura. Un, dos, tres, cuatro. Y luego, guardar. Si usted cierra, cierra el archivo, ábralo y va a volver a pedir. Voy a cerrar el archivo. Voy a compartir. Y aquí está. Libro con protección dos. Ah, aquí me está pidiendo. Libro con protección dos está protegido. Un, dos, tres, cuatro. Aceptar. Ah, ahora me está pidiendo una contraseña de escritura. ¿A qué se debe esto? Si, por ejemplo, me descubrieron cuál es la contraseña de apertura, él va a abrir el archivo. Y la contraseña de solo lectura, ¿verdad?, es que solamente le permita revisarlo. Un, dos, tres, cuatro. Que sea solo de lectura. Que no pueda ser editado o modificar alguna información. Bien, preguntas, señores, o inquietudes. La temática abordar no es tan complicada, ¿verdad? No es tan compleja, es fácil. No es tan complicada, pues, si usted fácilmente, pues, la puede aplicar. Que haya llovido. No, ninguna. Es fácil, ¿verdad? O líquido. Si nos hace el favor ahí de, para mantener el audio en silencio, por favor, gracias. Bien, entonces, no es tan complicado, ¿verdad?, y pues, fácilmente usted puede asignar esa contraseña de apertura. ¿Preguntas, señores? Bien, en el caso de otro tipo de protección que pudiésemos asignar en el menú vista, en el menú, perdón, en el menú revisar, ¿verdad? Acá es donde yo voy a visualizar algo bien importante, revisar, ¿verdad?, que está proteger el libro, ¿verdad?, impide que otros usuarios realicen un cambio. Si yo hago clic en él, como ahorita está protegido, me está solicitando una contraseña para desproteger. ¿Cuál es la contraseña? Un, dos, tres, cuatro. Aceptar. Ah, dice que la contraseña es incorrecta, ¿y cuál le puse? Voy a hacer clic. Tení, perdón, no sé si es solo mi máquina, pero está como congelada la pantalla. Sí, sí, eso iba a decir. La suya. Todo lo que está haciendo no lo hemos visto. Ok, gracias. Ahorita checo. Veamos ahora. Ahora sí. Ahora sí, Denise, gracias. Gracias. Ahora sí ve mi ventana, ¿verdad? Va, disculpen. Si estoy acá, ¿verdad?, en el documento, yo puedo acceder a la cinta de opciones del menú Revisar. Aquí, si usted se fija, tengo Proteger hoja, Proteger libro, Compartir libro, ¿verdad?, lo que es la iconografía. De la sección de cambios. La herramienta Proteger libro se ve como alterada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el libro lo tenemos protegido. Si yo hago clic en él, aquí yo puedo desproteger. Un, dos, tres, cuatro. Dice que la contraseña es correcta. Dice, está desactivada y que escribió correctamente mayúscula y minúscula. Quizás no le puse esa, pero sí me recuerdo que esa le puse. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, un, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está. Del uno al cinco le habíamos puesto, ¿verdad? O si usted le puso otra, no hay problema. Ahí está. Ahora vea que ambas, la herramienta de Proteger libro está igual a la anterior, ¿verdad? Es decir que si yo cierro el archivo, ya no me lo va a pedir. Si yo me voy, por ejemplo, a Archivo, Información, Proteger, Cifrar con Contraseñas, aquí le puedo volver a agregar. En esta parte también usted puede borrar la contraseña. ¿Sí? Alguien me puede decir, mire, Denise, pero sí, yo ya no quiero tener el libro con contraseña. Ya no. ¿A dónde la puedo quitar? Lo voy a proteger ahorita acá. Proteger, un, dos, tres, cuatro, cinco. Aceptar. Me pide que confirme, un, dos, tres, cuatro, cinco. Confirmamos. Mire, aquí está protegido. Archivo. Información. Cifrar con contraseñas. Vea, está activado. Hago clic acá. Y aquí la contraseña aparece oculta, ¿verdad? En forma de puntitos. Es aquí donde usted puede borrar esa contraseña. Hago clic y borra. Aceptar. Y me voy a proteger. Mire, ya no aparece activada. Si usted observa en el anterior, se veía como, como, como sumida, ¿verdad? La opción en modo selección. Ahora ya está en modo normal porque el archivo ya no está protegido. Preguntas o inquietudes. Preguntas, señores. Yo solo tengo una pregunta. No sé si entendí mal. Primero hay que ponerle la protección y después guardar el archivo. O se tiene que guardar primero. Como usted considere, ¿verdad? Si usted graba antes, si usted graba antes el archivo y después lo quiere proteger, lo puede proteger de ahí mismo, ¿verdad? Es decir, si aquí usted comenzó de cero. Voy a hacer archivo nuevo. Aquí tengo un archivo nuevo. Una hoja nueva. Tengo un libro en blanco. ¿Se ve mi pantalla? Sí. No, todavía se ve el archivo anterior. Aquí tengo uno nuevo. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, si usted, digamos, aquí comenzó a hacer su planilla de pagos, por ejemplo. Aquí comenzó a trabajar un balance. Aquí, pues, comenzó a hacer el control de ventas, por ejemplo. Vale. Voy a asignar. Voy a grabar el archivo. Usted viene y lo graba. Archivo, guardar con. Y le vamos a poner trimestre uno. Perdón, trimestre. No fue no marzo. Ah, pues, trimestre dos, por ejemplo. Se me olvidó ponerle la contraseña. Aquí usted se la puede asignar. Archivo. Acá en, perdón, acá en el menú archivo, puedo irme directamente al backstage y seleccionar acá información, la sección de información, proteger, cifrar con contraseña. Ojo, esto es para una contraseña de apertura. Proteger el libro. Un, dos, tres. Repito la contraseña. Un, dos, tres. Aceptar. Me vengo acá. Y ahí está, mire. Ya se ve el candadito con la llave en un modo diferente. ¿Sí? Y ahora, pues, usted se lo hace guardar. Para guardar los cambios. ¿Ya? O, o, si usted, pues, comenzó a hacer su balance, la planilla, el control de ventas y dice, no, tengo que grabar el archivo. Archivo, guardar como, selecciona la carpeta de trabajo o la unidad de almacenamiento, su USB, el escritorio, su carpeta, qué sé yo. Archivo, asigna el nombre al documento y dice, le voy a poner una contraseña, herramientas, opciones generales. Aquí usted asigna la contraseña, la contraseña de apertura, aquí la diferencia es que le pide una contraseña de escritura. En aquella, si usted se fijó, no, solamente la contraseña para abrir y que confirmara la misma contraseña. ¿Me doy a entender? De igual manera, usted graba, se almacena, después usted hace algún otro cambio en sus hojas de cálculo, agrega un gráfico, una tabla dinámica, qué sé yo. Y luego guarda, pero el archivo ya está protegido, ya internamente hay una contraseña, hay un password, hay una contraseña de seguridad que el día siguiente o por la tarde o después de almuerzo, tal vez usted cerró el archivo, apagó su computadora, luego usted la abre, enciende su computadora, abre el archivo, ahí le va a pedir la contraseña de apertura. ¿Me doy a entender? Sí. Ok. Bien, ahí en el mismo archivo que estábamos trabajando, ¿verdad? Quizás para reforzar un poco, ¿verdad? Lo que es la parte de la función concatenar y el otro archivo porque nos quedó pendiente. Este, vamos a reforzar, ¿verdad? Acá lo que es la función concatenar, ¿verdad? Habíamos pensado que nosotros pues podemos hacer uso de lo que es el símbolo de Asperson, ¿verdad? Para unir, para concatenar, ¿verdad? Eso es lo que significa. O bien, usted selecciona la cadena de texto, ¿verdad? El elemento de Asperson es para concatenar el apellido Asperson y el apellido materno, ¿sí? Y ahí pues usted ya automáticamente mantiene, ¿verdad? O actualiza o se genera en su totalidad el nombre completo. Pero vea de que lo junta todo, ¿sí? Junta todo. Mencionábamos que la herramienta o el símbolo de Asperson para unir o para concatenar puede usted incorporar diversidad de elementos, ¿verdad? Mediante las comillas. Espacio, comillas, Asperson. Enter y aquí me aparece, mire, Antonio Mendoza y la separación entre Antonio y el primer apellido, ¿verdad? Entre José Antonio y el primer apellido. Lo mismo puedo asignar que después del apellido paterno agregar comillas, espacio, comillas. Y ahí, ¿verdad? Le indico que lo voy a unir al apellido materno. Ahí se los dejo para que lo chequen. Denise, ¿por qué me aparecen acá estos de arroba, nombre, arroba, apellido? Esto es porque la tabla tiene, la tablita, la base de datos tiene formato de tabla, por eso es que aparece así. Bien, se los dejo para que lo copien o lo hagan. Gracias. Bien, ¿preguntas, señores? Bien, ¿preguntas, señores? Bien, ¿preguntas, señores? Muy bien, vamos entonces a continuar, ¿verdad? Para darle seguimiento a lo que es la plantilla. Vea que aquí, en este caso, pues por el tipo de formato, por tener asignado un formato de tabla, automáticamente la función es aplicada para toda la columna. Bien, nos quedó por ahí pendiente también la función izquierda y la función derecha, ¿verdad? Me recuerdo esa parte y lo tengo ahí en mis apuntes, que debido al tiempo, pues no lo completamos. Aquí, ¿verdad? Vamos a aplicarlo. Voy a insertar una columna previa a la columna B. Mire, clic derecho, insertar. Ahí que se me asignó la columna B. Bueno, vamos a ponerle acá, código, perdón, le vamos a asignar número. Número. Voy a asignar otra columna, clic derecho, insertar. Y acá, código. El código lo voy a generar, ¿sí? Vamos a asignarle acá un número, un número correlativo, ¿verdad? Para ello, voy a escribir, por ejemplo, 001020. Entra. Ahora, si usted observa, los ceros a la izquierda no los muestra. Los ceros a la izquierda no los muestra. Ahora, entonces, esto implica, ¿verdad?, que tengo que convertir este rango de celdas, este rango de celdas que tiene un formato numérico por default, tengo que convertirlo a formato de texto. Voy a seleccionar el rango y mire, en la parte superior del menú inicio, de la cinta de opciones del menú inicio, acá, voy a definir, texto, texto. Ojo, no es que los números me los va a convertir a texto, no. Es para que Excel me permita el ingreso de ceros a la izquierda. Vea que en matemáticas usted tampoco puede colocar ceros a la izquierda, a menos que sea un valor decimal. Ahí sí, 0.15, 0.20, 0.25. Eso sí se lo permite, tanto en matemáticas, que usted lo trabaja de manera manual o en una calculadora, como también acá en Microsoft Excel. Pero no puede hacer, ¿verdad?, de colocar ceros a la izquierda, no se lo permite. Ahora, no es que yo convierta de números a texto. Hacemos clic acá en texto y mire. Mire, Denise, pero los ceros no están a la izquierda. Exacto, tengo que volver a digitarlos. 0, 0, 10, 20. Enter. 0, 0, 10, 20. Ahora voy a crear el correlativo. Mire, me ubico acá en la esquina, inferior, y mire, voy generando 0, 0, 10, 20, 23, hasta 24. Mire qué bonito. ¿Preguntas? ¿Por qué me da error en fórmula, Denise? ¿En cuál fórmula? Aquí me sale una pestañita verde que dice error. Ah, muy buena pregunta y quería llevar. Muchas gracias, ¿verdad? Sí, qué bien, qué bien que estamos atentos, ¿verdad? Sí, aquí hay un símbolo. Voy a volver a seleccionarlo. Aquí hay una advertencia. Sí, aquí hay una advertencia y dice, si yo selecciono, me vengo acá al, ¿no? Hay una advertencia. Fórmula no tengo, ¿verdad? Una fórmula no he aplicado. Dice, número almacenado como texto. Ahí le está advirtiendo. Mire, ¿será que se equivocó? ¿Será que está correcto este valor? ¿Quiere convertirlo al número? ¿O quiere omitir este error? Si usted sabe, ¿verdad? Para que el número presentado está correcto. Así lo quiere usted. Bueno, vamos a llevar una numeración de esa manera. Vamos a comenzar la numeración de los empleados o de un censo que vamos a crear, ¿verdad? Vamos a iniciar con cero, cero, etcétera. Entonces, si usted considera que los valores numéricos están correctos, solamente haga clic en omitir este error. Omitir este error. Muy bien. Vamos entonces a generar. ¿El código le funcionó? Sí. Sí, 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 sí. Gracias. Muy bien. Primera letra inicial. Punto y coma. Si en su caso es coma, pone la coma. ¿Cuántos caracteres desea extraer? ¿Sí? Ignore acá esto que dice tabla 1 apellido paterno, porque se refiere al apellido. Ahí estamos bien. Texto, que es la celda que yo he seleccionado. Punto y coma. El número de caracteres. Uno. Cierro paréntesis. Enter. Quiero ahora el apellido materno. ¿Cómo voy a hacer para llamar o para extraer el apellido materno? Bueno, aquí mismo hago uso de concatenar mediante el símbolo de Aspersen. Abro paréntesis y selecciono el apellido materno. ¿Cuántos caracteres? Uno. Uno. Enter. Uy, me dio error. ¿En qué me equivoqué? Ah, perdón. Perdón, perdón. Aquí me equivoqué. Disculpen. Izquierda. Ahí está. Me faltaba la función izquierda. Para extraer. Para extraer del lado izquierdo el apellido materno. Disculpen. Chequen, por favor. Presionamos Enter. Y ahí está. Mire. M, B. M del apellido materno. B del apellido paterno. Y B del apellido materno. Mire. Repito. Izquierda. Abre paréntesis. Haga clic en la celda E4. Punto y coma o coma. Cierra paréntesis. Cierra paréntesis. As person. Izquierda. La, la, ahora, verdad, izquierda, abre paréntesis. Hago clic en el apellido materno. Punto y coma uno. Enter. Y ahí está. ¿Les funcionó? Si no, la vuelvo a colocar por si alguien se ha quedado. Repito. Si se dice tabla uno, arroba apellido, no lo va a escribir. Repito. Me aparece de esta manera, ¿verdad? Porque ya la tabla, la plantilla, ya tiene un formato de tabla. Por eso es que se muestra de esa manera. Pero vean que en los ejemplos anteriores no ha sido así. Pero es que es un formato. Un formato de tabla. Vale. Ahora, yo quiero colocar un guioncito. Aquí sí. As person. Comías. Un guión. As person. Mire. Enter. Este as person me está dando problema porque no le he indicado con quién lo va a unir. Ahí está. Por eso me estaba dando error el último as person, porque tengo que conectarlo a otra celda. Y como no se lo había puesto, me daba error. Vea. Con un as person o con un símbolo de concatenar o de unir, basta para agregarle qué es lo que voy a unir. Enter. Ahí está. Ahora sí, le voy a anexar a as person. ¿A quién? Al número correlativo. O al año de ingreso. O a los últimos dígitos del DUI. O al código de departamento. Ahí usted determina con quién lo va a generar para formar un código. Por ejemplo, en las universidades, colocan el apellido, la primera letra del apellido paterno, la primera letra del apellido materno, el año de ingreso, el código de la carrera. Y de esa manera, ¿verdad? Consolidan el código del plan. Entonces, aquí voy a anexar C4. C4. Ahí está, ¿verdad? Columna C. Sí, la 4 es donde está el primer código. ¿Preguntas? ¿Enterro? Vale. Y acá, pues, autorrellenamos. Denise, ¿y por qué no se presentó automáticamente el resultado como en el anterior? A ver, Gustavo. Hola. ¿Por qué no se generó automáticamente todos los códigos como en la tabla, en el ejercicio de los nombres completos? A ver, porque son columnas que acabamos de agregar, no estaban en formato de tabla. Exacto. Ah, sí, cabal, porque no son una tabla. Estaban dentro de la tabla, exacto, gracias. Sí, gracias. Entonces, acá, pues, nosotros autorrellenamos, autofilmamos. Y ahí, pues, de esta manera, ¿verdad?, son funciones, ¿verdad?, que nos pueden servir a nosotros en caso de que nos digan, miren, aquí está la lista de productos, ¿sí? Usted defina, usted codifique. Aquí usted tiene el mobiliario del departamento de ventas, codifíquelo. Puedes codificar, pues, añadiendo, tal vez no, el código de, el número asignado, o un año de compras, o un año de ingreso, ¿sí? O el día de su nacimiento, crejemos, ¿sí? Para ir combinando, en caso de que usted quiera generar un valor único que no se repita. Bien, preguntas o inquietudes, señores. Me interesaba ejemplificar, ¿verdad?, esta temática, dar este otro plus aplicado a funciones de texto. Espero, pues, que sea de agrado y de aprendizaje para ustedes. Bien, dudas o inquietudes, acá, pues, ustedes solamente, si desea aplicarle el formato de tabla a esto, lo puede hacer. Seleccione, nos vamos acá al menú inicio, dar formato como tabla, y aquí usted elige. ¿Verdad? Siempre cuando se genera un formato de tabla, la misma alternativa, la misma opción, asigna botones de filtros, ¿verdad? Estos ustedes los puede desactivar, acá. Clic acá, clic en la opción botón de filtro, y ahí los tiene. Si se vuelve a generar la advertencia, ¿verdad? Entonces, seleccionamos todo para no ir uno por uno. Clic en el botoncito, omitir error. Para no ir uno por uno. Ok. ¿Dudas o inquietudes? Vamos a centrar un poco más esta. Voy a seleccionar hasta acá. Combinar y centrar, combinar y centrar. Porque si la combino, se, valga la, no, si activo la opción combinar, se descombina, ¿sí? Se vuelve a su estado normal, entonces tengo que volver a seleccionar para combinar. Muy bien, ¿dudas o inquietudes? Bien, voy entonces a dejar de compartir, y creo que teníamos el archivo, ¿verdad? Que les he presentado el otro, el que se llama ejercicios con fórmulas. Fórmulas, bueno, nos había quedado uno pendiente de la validación, ¿verdad? Me voy a ir a las funciones lógicas para que trabajemos este en estos minutitos. Siempre puedes con la idea de reforzar un poco, ¿verdad? Algunas temáticas ya trabajadas, y pues acompañando a el tema, ¿verdad? Que hemos trabajado ahora. En sí, el objetivo era la protección de libros, ¿verdad? Todavía nos queda una segunda parte para el día de mañana, pero aquí, ¿verdad? Completamos con un refuerzo en lo que son algunas funciones. Quizás voy a terminar mejor el de la validación, porque es lo que tenemos más fresco. No sé si tienen este archivo a la mano, que lo puedan activar. Este nos había quedado pendiente. Chéquenlo, por favor, si pueden abrir este archivo. Creo que iba el día de ayer en los índices. Revisemos, por favor. ¿Me confirman? Estamos ahí con el documento. Alma, David, María. Ok, gracias. Bien. Acá, ¿verdad? Dice que hay una pequeña condición. Ya hay una condición acá que debo de definir. En primer lugar, ¿verdad? Los sueldos que están en 1,500 y este, pues, que tiene otro formato. Las voy a seleccionar y le voy a asignar el símbolo de dólar. Es lo primero que vamos a hacer. Bien. Dice, la antigüedad debe de ser mayor o igual a 12. La antigüedad en años, en años de trabajo. Debe de ser mayor o igual a 12. Y el sueldo actual inferior a 1,500. Eso es, ¿verdad? Para que se le pueda asignar un bono. ¿Sí? Para que diga bono aplicado. Para que yo le pueda asignar ese bono. O por lo menos para que me diga aplica. Entonces, son dos alternativas, ¿verdad? Son dos condicionantes que me está indicando. Entonces, aquí, ¿verdad? Cabe bien aplicar una validación de datos. La cual, ¿verdad? Debe de ser personalizada. Porque no tengo una regla o un criterio donde yo le pueda decir, ah, mire, menor que este y mayor que este. Datos. Validación. Validación personalizada. Y, ah, perdón. Aquí se me quedó. Aquí está ya hecha, señores. Revisémosla, por favor. La función es igual y. Aquí estoy aplicando una función condicional. La función y se trabaja bastante similar a la función sí. Dentro de la cual yo defino. Sí, perdón. Y es C5. ¿Quién es C5? C5 es el primer, la primera celda que estoy evaluando. ¿Quién? La antigüedad. La función y me permite a mí, dentro de ella, crear dos o más condiciones de una sola vez. La desventaja es que ella, que con ella, yo no puedo definir un valor verdadero o un valor falso. Sino que simplemente detallo las pruebas lógicas. Una, dos, tres, cuatro pruebas lógicas o más, que me permite la función y. Dentro de la cual yo le estoy indicando. C5 es mayor que 12 y D5 menor que 1,500. Eso es lo que yo le estoy indicando. ¿Denis, si va a establecer un valor verdadero o un valor falso? No. Simplemente un mensaje de entrada. Agregue el bono. Perdón. Vamos a poner bono. Acá el mensaje de entrada. Especifique bono. Especifique bono. Mensaje de error. Error. No aplica para el bono. Aquí lo voy a establecer. No aplica para el bono. ¿Cuál es la configuración? Repito y refuerzo la fórmula I, que es una condicional, donde yo le digo, C5 es mayor o igual que 12 y D5 menor que 1,500. Aceptar. En toda la celda, en todo el rango, especifique bono, especifique bono. Muy bien. Ahora yo hago lo siguiente. Vamos a ver a esta persona. Le vamos a poner 100 dólares. Enter. Vamos bien. A esta otra persona le vamos a poner 500 dólares. No aplica. No le puede dar bono. ¿Por qué? Porque la antigüedad es mayor. Veamos entonces la antigüedad. La antigüedad es de 25 años. Por la antigüedad, sí, se le pudiese dar. Pero, ¿cuánto gana? Si gana bien 4,855, ¿para qué le va a dar bono? Entonces, en este caso, la punción I con una condición, con tan solo una condición, perdón, con tan solo una prueba lógica que no se cumpla, su respuesta es falsa. Con una prueba lógica que no se cumpla, su respuesta es falsa. Aquí ya han ido al mensaje de error. Reintentar. ¿Cómo le voy a poner? Porque aunque yo le quiera poner 100 pesos, no aplica. Si su sueldo es mayor que 4,800, es mayor que 1,500. Entonces, con una prueba lógica que no se cumpla, su respuesta es falsa. Cancelar. Vamos al siguiente. 400. Cancelar. Voy al siguiente. 700. Cancelar. 350. Si lo aplica, 90 dólares. 50. Cancelar. Vamos a poner acá el símbolo de dólar. Y así, ¿verdad? Para cada una de las de las de las celdas, ¿verdad? Es decir que unas van a quedar vacías indicando pues que no se le aplica la bonificación solamente para aquellos que cumplen por lo menos que cumplen, ¿verdad? las pruebas lógicas establecidas. Bien, preguntas, señores. Voy a dejar pendiente este otro por el tiempo para no quitarles mucho más. Solamente déjenme corroborar las asistencias para David Alexander. Sí. Gustavo. Sí. Sí, aquí estoy. Jonathan. Jonathan. Sí, no veo a Jonathan. María Magdalena. Sí. Mario Hernández. Presente. Gracias. Yo entré tarde. Ah, va. Sí, quizás cuando pase no lo vi. Por eso le estoy poniendo ahorita Sonia Evelyn. Sonia, si no está. Ok, señores. Muchas gracias por su participación por su atención a esta jornada que pasen una bonita noche solamente me van a mandar por favor ya completita, ¿verdad? Nada más la de la función concatenar esta mándeme esta de esta manera donde usted haya asignado la contraseña ¿verdad? Cifra con contraseña mándeme esta y donde haya asignado pues la contraseña por favor Bien, muchas gracias buenas noches nos vemos mañana se cuidan Gracias Gracias, buenas noches Feliz noche Gracias, 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 feliz noche